No, pues que no me gustan las preguntas, hagan unas preguntas que sean inteligentes O sea, claro que es una historia de tres amigos que se rompen Y eso tiene que ver con todo el arco de la historia Todo el arco de la historia tiene que ver con ellos El capítulo más difícil para mí fue Alma Fue el último capítulo y generalmente los tres últimos capítulos son los más difíciles para describirlos desde mi concepción Más bien cuéntenme ustedes que me estoy aburriendo ¿Ya llegamos a Pegaso? ¿Ya saben qué es Pegaso? ¿Saben qué es Pegaso? ¿Ya? ¿O no? Ah, sí, ok, listo Eh, no, mi canción favorita es Reflejo Ahora me gusta mucho Mi Destino Siete Vidas Ok, sí, gracias chicos, gracias ¿Se acuerdan que alguna vez postí ahí lo que dijo Manny? Quería tener un caballo que tuviera alas La porquería ese tipo Buena pregunta, Paulín Pingüín No, mira que yo no creo que la historia tenga que ver con Tim Charlie, Jamie, Jamie, Juancho o whatever Ni los que odian la historia de ellos o que les duele Gracias por esa pregunta porque sí la quería responder hace rato Y se los voy a decir de la manera más bonita y también más directa Como yo lo siento y es Eh, esto es una historia que tiene que ver con tres amigos que se implotan Siempre lo voy a decir Y yo a los tres los adoro Y paralelo a esos tres amigos Todos los personajes gravitan Y tienen una vida Yo con Claudia traté siempre Y es como un sello de nosotros como escritores De intentar que haya vida a partir de los personajes que gravitan Los secundarios, los terciarios Y cada uno No hay un solo personaje que no me pueda decir a mí Gracias Porque tuvieron un arte y una dramaturgia Lo que va a pasar ahorita Y lo que ya está empezando a pasar Es un giro dramatúrgico en los personajes Que yo no les puedo decir si queda Jamie con Charlie O Jamie con Juancho O Jamie sola O Jamie sin Sin nuestro pescoy Estamos ahorita en un momento En donde estamos tornando todo A que Jamie entienda que Charlie y ella se parecen Eso no quiere decir que sean Para siempre Pero eso sí quiere decir que sean para ahora Y eso sí que es una putada de entender Y eso sí que merece entendimiento Si a mí hay gente que me ha puteado Y yo digo Hijo de pucha pues Pues yo qué puedo hacer ahí Bloqueo Yo los bloqueo porque yo no tengo las ganas de responderles O sea Para mí no lo entendieron Ahora Después Pues quedan veintipico de capítulos Vamos a ver si esto se da Y si se da Vamos a ver si nosotros lo logramos Como escritores hacerlo Lo que sí es que es una historia transgresora No quiero decir que aquí todo el mundo come perdices Lo que quiero decir sí Es que no va a quedar todo igual Nos va a doler mucho Pero también vamos a tener un amor el hijo de puta Pero el hijo de puta Nada que nos parezca Uy No el hijo de puta Y tan hijo de puta va a ser Que vamos a entender Que hay otras maneras de creer y de amar Ese es el punto Pero tenemos que lograrlo Vamos a ver si eso se logra Si es con Charlie y Jamie Si es con Juancho y Jamie Si son los tres Vamos a ver si se logra Pero no me jodan ahorita No me jodan Yo los que no Los que me parece Que no entienden El Digamos Que esto va un poco más largo Los bloqueo Porque además son groseros Y Y a mí eso sí me Me caga Yo También puedo ser muy bacano Pero también puedo ser muy grosero Como no quiero ser grosero Los bloqueo Pero sí necesitamos un poco más de inteligencia Para Digo Entender Que hasta ahora vamos remando Vamos remando Vamos remando Y lo que estamos haciendo Todos Todo el combo Todo el elenco Toda la dirección A quien Les tengo muchísimo respeto Por sobre todo Y toda la La dramaturgia Que es Claudia Y que soy yo Eh Porque es importantísimo Esa dramaturgia Pues sí estamos haciendo las cosas bien Queridos Es eso Eh ¿Qué? ¿Me sobreactué? Bueno Quería contar eso Yo escribí reflejo Pero todas las canciones Que Digamos Que están en la En la reina del flow Están plasmadas Desde la dramaturgia De nosotros Y después Eh Los Compositores Han hecho Un gran trabajo Pero por ejemplo Todas las canciones Todos los títulos De canciones Son mías Todos Todos Uy Que buena pregunta Sandrita Angarita Yo lloré solamente O a huevo Con el Solamente Dos veces Les puedo decir Solo una Y después les digo La otra En la En la En la primera Parte Cuando la Cuando la Terminé Con Claudia Bueno yo terminé La La última escena Y ahí a huevo Ojo Porque solté Dos Solté Si se puede Amar A las Personas Que odias Lo que pasa Es que Muy Hue puta Eso es Muy Hue puta Uno Lograr Lo Hacer O sea Eso Lo quiere Decir Que Que Jamie Perdone A Charlie Y que Charlie Perdone A Jamie O inclusive Que Juancho Perdone A Charlie Y que Juancho Perdone A Jamie Porque Ya en este Punto De la Historia Se dan Cuenta Que Que Hay Todos Ahí En Los Tres Hay Un Hue puta Ahí Lo que Por eso Es que Lo que Les digo Faltan 20 Capítulos O sea 20 Horas Y Esas 20 Horas Nos van A contar Otras Historias Ustedes Me Conocen Crean En Mi Crean También En Claudia Que Es Una Grandísima Escritora Y Crean En La Historia Que También Hemos Logrado Todos Entonces 20 Horas 20 Capítulos Falta Pues No Puede Ser Uno Tan Imbécil Se Los Digo Así Amigos Que Oigo Mensajes Que No Pero Es Que Se Cagaron La Historia Esperen Un Momentico Pero Un Momentico Que Falta Un Huevo Y Y Entonces Ok Vieron El Poster Que Puse Esperen Esperen Si No Les Gusta Ya Es Otra Vaina Pero Esperen Que Está Bien Hecho La Historia Es La Hijueputa La Historia No Más Menos Buena La Historia Es La Hijueputa Al Final Es Una Putería Esperen Vamos Para El 54 Bueno Imagínate Entonces Faltan 26 Si No Jodamos Crean Un Poco Crean Un Poco Y Respeten También Hay 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 Gente Que No Tiene Ni Idea De Lo Que Estamos Haciendo Y Es Increíble 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 Muchas Gracias Bueno Yo No Sé En Capítulo Va Yo Acabo Yo Llegué Hace Poquito Aquí A Colombia Pero Creo Que Quedan Veintipico ¿No? Veintiséis Yo creo Que Si Imagínense Y ya Están Diciendo Que No Que Mejor Dicho Que Se Cagaron La Historia Porque Porque Esperen Un 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 Poquito De De Amorcito Por lo Que Hemos Hecho Un Poquito También De 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 Comprensión Poquito Poquito Y Después Si Vieron Lo Que Puse Lo Del Gusano Y La Mariposa Eso Va A Pasar Después Ay No Si No Pues Yo No Sabía Que O De Pronto Van A Si No Sigo Siendo El Mijo De Puta Que No Te Entiendo Bueno Ok Pero La cosa Viene Viene Fuerte Viene Y es divina Es divina Pasa Es que Hay que A mi Me han escrito A ver Quiero también Decir Que El 98% De los Comentarios Que Oigo Bueno No veo Diario Porque Yo ya Estoy Como En un Retiro Ahorita Pero Que veo De vez En Cuando Son Divinos Son divinos Y Les Agradezco Mucho Y Porque Se Acuerdan De Lo Que Es La Reina Desde El Principio Y Saben Que La Historia Está Mutando En Algo Y De Pronto Queda Y No Queda En Algo Y Yo Soy Muy Agradecido De Ustedes De Verdad Yo No Ni Siquiera De Mis Amigos O sea Tengo Amigos Que Obviamente Ven La Reina Pero Ellos No Son Esto Ustedes Son Los Que Más Importan En Esta Historia Por Bueno Por Encima De Mis Amigos No De Mi Mamá Mi Mamá Es Una Gran Fanática De Todo Pero Pero De Resto Ustedes Son Los Que Mueven Estas Historias Y Yo Les Agradezco Y Los Que Se Emputan Y Eso Digo Bueno Pues Los Bloqueo Bueno Que Preguntas Hay Besos Besos También Besos A todos Pero No se Enrede No se Enrede Porque Se Enreda A ver A ver ¿Quién La tira A plena? A ver ¿Quién Tira A plena De Que La Historia De La Reina Del Flow? Porque No es No es Complicada Si Mi Mamá Me Reclama Mucho Porque Quiere Saber Todo Y Yo Le Digo No Mami Este A mí Le Toca No Te Puedo Contar Entonces Me Dice A mí De Que Me Sirve Que Tú Eres Mi Hijo Si No Me Cuentas No Yo No No Voy a Ser La Tercera Deberían Hacerla Pero Yo No Mi Mamá Pues Esa Esa Buena Pregunta Quería Mucho A Charly Después No Y Ahorita Está Dudando La Tercera Lo Que Pasa Es Que Está Muy Bien Cerrada La Segunda Temporada Para Mi Amor Para Mi Concepto Para Lo Que Logramos Con Claudio Para Mi Es Pues Para Mi Es Es Una Es Un Cierre De Collar Perfecto Para Mi Y Y Hacer Una Tercera Claro Lo Deben Hacer Yo Pienso Que Lo Deben Hacer Semejante Éxito Historia De La Primera Y De La Segunda Porque La Segunda Es Increíblemente Buena Increíblemente Exitosa Porque Lo Es Así Haya Detractores Y eso El rating Es muy Alto Sigue Siendo La Primera Serie De Ficción De La Televisión Colombiana Y Y lo Que Vino Ahorita Con Netflix Es Muy Potente Porque Ustedes Mismos Que Están Ahí La Están Viendo Pirateada Los Que No Están En Colombia Imagínense Cuando Esta Vaina Vaya Para Netflix Va A Ser Muy Potente Entonces Claro Que Tienen Que Hacer Una Tercer Pero Yo No La Quiero Hacer Para Mí Si La Segunda Es Mejor Que La Primera No Pues ¿Por Qué? Joder Puta Imagínense Lo Que Está Pasando Imagínense Los Giros Que Estamos Dando Los Giros Que Son Importantísimos Dar Desde Una Cognición Dramatúrgica No Desde Porque Si No Eso Ha Sido Jodido Jodidísimo Y Ahora Entonces Uno Empieza A Entender Y Empieza A Decir Y Entonces Ya Por Ahí Hay Uno Ah Si Claro Pues Ahora Si Hay Que Darle La Vuelta Dramatúrgica Y Eso No Quiere Decir Nada Esto Se Puede Dar Porque Si O Porque No Podemos Seguir Pensando Que Jamie Se Queda O Vuelve O Lo Que Sea Eso Eso No No Tiene Que Ver Lo Que Si Tiene Que Ver Es La Historia Los Giros De La Historia Si Nosotros No Tenemos Esos Giros En La Historia Ustedes Como Fanáticos A quienes Quiero Mucho Y Respeto Pues No Van a Sentir Nada Nada Les Les Aparecer Que Hay Que Paso Que Ojalá Me Entiendan Ojalá No Es Fácil Pero Ojalá Me Entiendan Que Son Nosotros Hacemos Un Capítulo De Más o Menos 50 Páginas Y Hacemos 80 Capítulos O sea 4000 Páginas Para que Ustedes Entretengan Entendiendo Lo que Queremos Que Entiendan Y amando Lo que Queremos Que Amamos Que Tiene Que Tiene Ver Con Con Los Personajes Que Creamos Y Que Ustedes También Se Identifican Imagínense Todo Este Volteo Y También Que Los Actores Hacen Parte De Ese Amor Y Lo Han Hecho También Y Los Directores Y Los Productores Y Bueno Para Que Por Ahí Cualquier Huevón Con Todo Respeto Diga No Es Que Me Pareció Una Mierda Esto Pues No Entendí Un Culo O No Entendí Un Culo La Verdad Eh No A mi A mi A mi Me Encantó Fue Muy Difícil Escribir La Uno Y La Dos Gracias Gracias Pero En La Dos Yo Siento Bueno Es Que Siento Que Tuve Un Poquito Más De Libertad En Cuanto A Que Es Que Ya Después Hablamos Pero Quien Pero Siento Que La La Dos Era Fue Tan Oscura Como Yo Trate Que De Que Fuera O sea Fue Oscura Porque Tanto Bueno Ya lo han visto Eso no lo tengo que Esto no es un spoiler Pero Jamie Juancho Charly Entraron En En Un En Un Como En Una Zona Oscura Donde Charly Parecía Para el Público Que Uno No Sabía Era Como Ambiguo No Sabía Si Era Verdad O No Que Estaba Cambiando Juancho Cambió Ahorita Claro Porque Estaba Imputado 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 Por lo Que Le Está Pasando Y Jamie Estaba Completamente En Una En Un Conflicto Muy Fuerte Ahora O sea Lo Puedo Hablar Ahora Lo Que Van A Ver Después Es Del Putas También Pero Pero Lo Sacamos De De La Zona De Confort O O Sea El Pesco Y También Bloqueado En Blanco Porque Yo Le Decía Un Poco También Al Actor Le Decía A 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 mí se me ha muerto gente, ustedes también, yo casi me muero, ustedes seguro tienen unas historias las hijueputas, entonces no jodamos, o sea, ¿qué queremos? Que todo sea felicidad, por ahí alguna psicóloga me escribió desde el punto de vista clínico y con todo respeto me le cagué la risa, le mandé una perorata diciéndole, esto se trata de amor, esto se trata de perdón, esto se trata también de errores, esto se trata de la vida misma. Lo que sí quiero que entiendan es que yo los respeto a todos desde el respeto, pero desde el irrespeto no, porque puedo ser tan grosero como ustedes, lo que sí está claro es que yo no entro ya en eso, Yo bloqueo gente y yo quiero que se den la pela para ver La Reina, que sin duda alguna sí es la historia más transgresora de la televisión nuestra, de toda la vida de Colombia, o sea, esto no... Y esta segunda temporada es increíble y vale la pena verla, o sea, es una verdad, se van a dar cuenta que es así independientemente que quede uno con el otro, el otro con el otro, o sea, es una historia que para mí es muy dostoveskiana. Alma, 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 ya dije que alma, alma es la historia más, digamos el capítulo más fuerte que escribí, que fue el final. Yo creo que para los actores fue un reto del putas porque todos cambiaron, todos, no hay un personaje, no hay un... eso sí se los aseguro, pregúntenle a todos los personajes de La Reina del Flow, no hay un solo personaje que no haya tenido un giro dramático distinto desde la primera parte a la segunda, lo cual es del putas para un buen actor, porque el buen actor quiere que haya giros dramáticos y pues ahí... ahí están todos, los hicimos todos. A mí me encantan todos, yo soy un fanático de mis personajes y creo que los actores han hecho un gran trabajo. Claro, soy más afín de unos que de otros, sí, pero me parece que todos lo han hecho bien. Uy, ahí, imagínense, quedan veinti qué, veinti algo, ¿no? Yo trato de girar la historia casi que a diario, con Claudia, que es una grandísima, siempre saben qué les digo, escritora. No, a mí me gustan mucho los actores, yo otra vez me voy a quedar sin pila, a mí me gustan mucho los actores que se pegan al guión, esos son mis favoritos, que sí, le meten sus vainas, le meten su flow, le meten su... pero los que respetan el guión, y esos te digo que, por ejemplo, Lucho Velasco es de mis favoritos, porque es un respetuoso del guión, y para mí el guión, como escritor, como ganador de un Emmy, como ganador de muchas vainas que he hecho, es importantísimo que se me peguen al guión. Y ese es uno de mis favoritos, Lucho Velasco, mi Manín, que siempre le decía a Manín que se tocó dar aquí, quisiera así a Lucho, le decía, tócate acá, porque aquí te metieron el balazo, tócate acá. Ah, muy bueno, de hecho es un actorazo, mi favorito de La Reina, sin duda. Pegaso, wow. Ya vimos a Melaza, ¿no? Manín tiene un humor. El gamín, el asesino, el sicario, tienen humor. Yo siempre trataba de jugar con eso, también con Manín, con Caronte, con Titano, con... ¿Ya salió Papá Criolla? Bueno, con alergia. Con la gata, con Dina. ¿Se acuerdan de Ina? Los frixoles, los frixoles. El free flow, el free flow. Divino, divino, Melaza. Eso que viene en Pegaso es una cosa de locos. Qué bello sobrino, sí. Ah, eso es muy de... Eso sí es muy Lucho. Eso sí es muy Lucho. Ese... Y por ahí que metía eso de Tashi o Kalashi, que no... Con esa dislalia, yo le decía, tiene que ser bien arrastrado en la primera temporada. Y eso ya después él con el gran actor que es él, él lo hizo solo. Sí, sí faltan... Sí, faltan. Lo que pasa es que yo no estaba en el país, entonces no... Bueno, no lo estaba... No las estaba... No estaba viendo la historia. Pero sí, sí faltan. Sí, faltan... Sé que... Estoy seguro que faltan tres. Que... Que tienen que ver ahí con... Una vaina ahí... Una vaina que... Que yo escribí... Y... Y es así al final... Ya, otra vez esta vaina que querrá decir... Yo nomás te dejé mal a Mato Lucho. Gracias, gracias por entender que no... No, Mike, no estaba pensado que fuera argentino... Y después cuando entró Marcelo... A quien le tengo todo el cariño y el respeto... Yo me quedé muy tranquilo porque... Un poco lo que hablábamos con él... Yo le decía un poco a Marcelo es... Te tenés que creer la putería porque lo eres. Y lo tuvo clarísimo. Me parece que fue... Un acierto de producción con él. Fue increíble. Y después la dirección como lo manejó... Y él mismo... Eh... Como después sabía manejar a un... A un... A un egomaniaco como Charlie... A un egocentrista como Charlie... Siendo Mike... Faltan personajes que se nos van a morir... No, lo que estaba por terminarles... Hoy... Acá en Colombia es... Es festivo... Yo no tengo festivos... Por suerte... O sea, digo... Porque estoy escribiendo ahí un par de vainas... Un poco lo que va a la historia... Tiene que ver con... Con una concatenación de... Situaciones que nos van a llevar a unos conflictos... Que nos van a doler... Pero también que nos van a salvar... O sea... Que no tenga que ver... Y se los digo a todos... Con que puteen a los actores... Porque son personas... Ellos interpretan personajes... Y si me putean a mí... Bueno... Está bien... Yo los bloqueo... No... No pasa nada... Yo voy a tener más historias para contarles... Pero sí un poco... Que entiendan que... Que todo esto tiene que ver... Con una concatenación de inteligencia... Dramatúrgica... Y que... Va a llegar como a un... A un estatus de... Emocionalidad... O sea... Les va a gustar... Para bien o para mal... Les lo único que quiero que... Que entiendan... Eh... Yo no soy de... Uy... Me he roto... El lomo... No saben... Lo tienen que hacer... Porque... Tienen que ver la historia... Porque los amo... Porque nos ha ido... Porque... Nos hemos roto el lomo... No... No... Miren a ver ustedes... Eh... Yo estoy muy seguro... Y muy con... Yo defiendo mi historia... La defiendo a muerte... Si hay actores que no la defienden a muerte... Eh... Y dicen... No... Es que aquí tocó... Fue porque dijeron... Go ahead bro... Pero... Yo no... Yo respeto... Apoyo... Y defiendo... Como un león... Mi historia... Y... Y bueno... Ya la van a ver... Y ya después lo hablamos... Siempre con respeto... Siempre voy a estar ahí... Vale... La reina llega a su fin para mí... Pero... Todavía faltan 30 capítulos... Cuando... Se acabe la reina para mí... Hablamos... La reina para mí... Acaba en esta segunda temporada... Para mí... No esperen mucho... Pero es que esa esperadera... Másica... No esperen tanto... Vean... Les voy a hacer un... Una metáfora... Si usted va a un buen restaurante... Cierto... Paz... Usted... Usted va a un buen restaurante... Y usted come... Una entrada... Y de pronto la entrada no era lo que usted quería... Lo voy a poner en el peor de los casos... Y usted entonces no puede decir... No... Es hijo de puta restaurante... Es la mierda... Si usted lee un buen libro... Si usted... Tiene la cap... La cabeza para leer un buen libro... Usted no puede leer en el capítulo 4... Eso le pasa a muchos productores en Colombia... En el capítulo 4... Decir que es una mierda... El libro... Si no ha leído todo el libro... Si usted... Va a ver... 82 capítulos... De unos escritores... Más o menos buenos... De puta... No jodan... No jodan... Dejen... Que se acabe la historia... Y ahí sí critiquen... No jodan... 82 capítulos... Son como 4 mil y pico de páginas... En la primera... La segunda... Es mejor... Un poco de respeto... Un poco de respeto... Vale amigos... Puede que no les guste... Y eso es... Tienen todo el puto derecho... Pero... Comanse todo... Comanse todo... Y ahí sí... Ok... Y yo les digo... Y se los prometí... Puse un póster... Acuérdense... Hace... No sé... Como 8 meses... Diciéndoles... Todo lo van a entender... Vale... Pues... Es eso... Los que no quieren... O no entienden... Está bien también... Aquí no... No repetimos ni mierda... Gracias... Gracias... Gracias amigos... Gracias... Bueno... Les mando un abrazo... Un beso...